Las imágenes que van a ver son realmente impresionantes y tétricas. Es un video que ni siquiera tienen en estos momentos los investigadores de la tragedia del avión que el piloto suicida Andreas Lubitz estrelló a propósito en los Alpes franceses. Los últimos segundos de horror que un pasajero registró en su teléfono celular dentro de la aeronave. Hasta ahora se mantiene en absoluto secreto cuándo y de qué manera fue recuperado un tétrico y espeluznante video de los últimos 15 segundos del vuelo del Airbus 320 de German Wings, estrellado a propósito por el copiloto suicida Andreas Lubitz que sufría de trastornos mentales. Aparentemente el video fue recuperado del teléfono celular de uno de los pasajeros del avión por un particular o un rescatista que lo encontró entre los escombros de la aeronave y cuerpos desmembrados en un valle de los Alpes franceses. Se supone que el que encontró el teléfono lo habría vendido a la revista Paris Match, privando a los expertos de realizar una profunda investigación de los hechos ocurridos en el avión siniestrado los minutos previos a la horrible tragedia. Aquí está el video. Primero la entrada de los pasajeros. Después transcurrirían los minutos normales del ascenso del avión en su ruta desde Barcelona a España a la ciudad de Düsseldorf en Alemania. Hasta que el pasajero que registró el video se daría cuenta que algo terrible estaba pasando por los golpes que daba el piloto a la puerta de la cabina. Es cuando decide tomar de nuevo su teléfono. El horror es indescriptible. Carlos Vázquez, noticiero, cierre de edición.